La aparición de Khan me sorprendió, aunque sentí que alguien nos ayudaba desde las sombras mientras combatíamos a los bandidos. Khan me aseguró que el destino de Bourbon no estaba unido al mío. Sin embargo, me arrepiento de su muerte. Muy buenas discorrios, bienvenidos al capítulo número 6 de Metro 2033 Asidaks. Bienvenidos al capítulo Fantasmas. Lo habíamos dejado con Khan rescatándonos, así que ahora vamos a continuar. Así que, vamos para allá. Directamente aquí. Voy a quemar las arañas estas. Y siéntame bien en la silla, que es importante... ¡Ah, espérate! Creo que se ha guardado antes de... Ah, no, vale, no. Se ha guardado bien. Voy a quitarle a esta. Vale, ahí está Khan. Vale, continuamos. A veces se no hace la animación de correr, tío. Nadie se adentra aquí. Ni la gente, ni las bestias. Hasta las ratas han desaparecido. ¿Saben que estamos aquí? ¿Quién es? Acércate a las tuberías y escucha. Aunque no durante mucho rato. Hay quien dice que es la voz de los túneles. Aunque otros la consideran algún tipo de influencia psíquica. No sabía que había un Screamer aquí. No me ha asustado porque, vamos, me ha pillado... Me lo esperaba porque he estado mucho tiempo hablando. Pero este Screamer, cuando lo juego, por primera vez, no me lo comido. Vamos. Obviamente. Me ha dicho que no me queda mucho tiempo. Pero vamos, me quedo mirándole en plan de... Hola, ¿hace algo, Khan? Ten cuidado, es un túnel peligroso. Me ha dicho que no pasa nadie por aquí. A mí primero, ¿no? O por lo menos pegado. Este lleva un traje de los comunistas. ¿Qué mierda? Están aquí los rojos. A ver, dame un segundo. Voy a dar la luz, ¿eh? Hala. Voy a bajar la presión, chavales. Que ya fue la noche. Y así le da más ambiente y veo un poco más. Continuamos, Khan. Quieto. Mira adelante. No creo que la palabra quien pueda aplicarse aquí. La sombra. De una mujer. Vale, ha sido asesinada. Tenemos que rociarlo. No toques la silueta. Mira, ahí está la mujer. Concéntrate. Quita el menchero, Artyun. Bueno, este probablemente se lo ha atacado a la mujer. ¡Ey! Dios mío. Este hombre de aquí ha sido... Hay balas. ¡Mierda! He estado sin querer, chavales. ¿A cuántas balas he perdido? Tres. ¡Qué mal! Traña de mierda. Ahora. Ahora. Me he acostumbrado al peligro, a la fragilidad de la vida humana. He visto con mis propios ojos monstruos que no deberían existir. He caminado por las ruinas de una ciudad habitada por la muerte, pero todo eso era real, imaginable. Sin embargo, las cosas que suceden en torno a Khan se escapan a mi comprensión. Siento inseguridad cuando estoy cerca de él, incluso miedo. Cuando está cerca todo lo que sé sobre el mundo, las personas, la muerte, incluso sobre mí, parece no tener sentido. Tengo punto de referencia. Nadie en quien confiar excepto en el propio Khan. Otro encuentro furtuito. Quizás no sea tan furtuito. Al fin y al cabo, y ahí acaba Arteón. ¿Será Khan? ¿Qué será Khan? Yo ya lo sé, pero... Yo lo digo, que será Khan. No sé cómo vengo a la telaraña, pero está ahí la niña esa o lo que sea. Vale, y se lo comieron. La reacción. O sea, la interna dura poquísimo este juego. En el otro dura más. Vale. El tren. O sea, parece que este túnel están... Condenados a repetir todo el rato su muerte. Tal vez de ser. Exacto. Como los bandidos, esos que hemos visto en la del coche. Entiendo. Vamos. Joder. Podemos ponernos dos un poco menos seguidas, ¿no? Vale, voy yo también con cuidado mirando, que no pasármela, ¿sabes? Aún así. No tengo más que unos cuantos fragmentos de recuerdos, como imágenes borrosas de mi vida en la superficie. Y no recuerdo que los trenes pudieran circular por las vías, llenando los túneles con ruidos y luces con las ventanillas llenas de rostros humanos sonrientes. Para mí, los trenes son solo restos del viejo mundo, los carromatos a los que vivimos, con su compleja maquinaria desmontada para crear nuestros utensilios. Nuestro nuevo mundo está construido sobre los restos del viejo. Nuestros antepasados no se han muerto. Es como si aún estuvieran aquí, invisibles, siempre vigilándolos, incapaces de encontrar la paz. Vale. Ah, puedo correr con la luz. Vale, me quedo más tranquilo. Ya lo veo, ya. Vale. Sí, porque te iba a preguntar qué era eso. ¿Qué serás, Khan? ¿Qué serás? ¡Punto de moral por la cara! Que quiero hacer el final malo, jope. Dejadme hacer el final malo, no me deis punto de moral. Parece que la devastación que provocamos fue total. El cielo, el infierno y el purgatorio también resultaron atomizados. Así que ahora, cuando un alma abandona un cadáver, no tiene a dónde ir. Y se queda aquí, en el metro. Una penitencia dura, pero merecida por nuestros pecados. Bueno, a ver, no todos son culpables de la guerra. Tú también, Khan, vaya cosas dices. ¿Qué es lo que son más caras? Si lo hablas de fusil, lo de la escopeta. Espero que lo hablas de fusil. ¿Aquí hay algo? Corta cerrada, imagino. Son radiacidos hasta los hongos, tío. Y eso que crecen en donde sea. Pato. Eh, Khan. Tú también estás oyendo eso, ¿no? Es una rata. Ojo, peco los puntos de moral, tío. Te juro por Dios que como haga el final bueno, me va a cagar en todo. ¿Dónde has tirado, Khan? Ratazo. Depende que no haya arcos en este juego. Ah, la linterna, ¿no, majo? Hay una caja fuerte ahí. La he visto. Concéntrate. Concéntrate. Si uno lo veía atrás, tú. Maldición. Este pobre diablo es de la estación maldita. Está claro que no les va bien. Ah. Ahí está la llave. ¿Ración de mierda? No me acordaba que salían detrás. Menos me han caído por Khan y no por mí. Puedo cambiar la máscara porque la mía estaba rajada. No, no puedo. No. Vale. Toco eso. Vale. Vamos. ¡Quieta! La mía de mierda se me ha subido ahí. ¡Qué asco! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cada vez que dices eso significa que algo malo va a pasar. No salís muerto. ¿Habrá matado el tío de ahí? Está muerto ahora. Nunca lo sabremos, chavales. Han dado una... Bueno, ya he hecho spoiler de cómo se llama. Anomalía. Ya he hecho spoiler en el primer episodio de cómo se llamaban, tío. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Ah, el punto de moral. No les ha cabreado la anomalía. Si no les ha matado, claro. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero Wesson no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. Una frase muy importante. Me acuerdo que por aquí viene una nota de esas. Ten cuidado. Vale, ya para acá la nota, creo, a la derecha. Bueno, no sé dónde está la nota. Un besito. Un besito. Y yo he buscado munición tan tranquilo, ¿sabes? Me van haciendo escopeta. ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! O sea, el disparo más fácil de mi vida y lo he fallado ¿Cuántos son, tío? Bien, Cam, bien Además ¿En qué? Eh, que vienen Ah, vale ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías, Cam? A ver, ¿quién más tiene munición? No Podemos haber abierto esta puerta de primeras Y pirarnos, pero bueno Vaya, no está por aquí, creo Sube el tren En esa dirección El túnel debería ser seguro Llegaremos allí fácilmente Espérate, que sé que hay una nota por aquí Ah, vengan los puntos de moral Es que, ¿para qué exploro, tío? Ya está, pues Estas titas, estas mitas Muy bien Punto moral ¿Por qué sí? Casi me quedo pillado ahí Tal vez la anomalía nazca de ahí, ¿eh? ¿Estas luces qué son? Ah, son de las setas He cogido una nota He cogido una nota No sé dónde me la he cogido A decir verdad Lo primero que me sé de Cam Es que estaba loco Después me daba miedo Ahora lo admiro Hay cosas en el metro Que el ojo no puede ver Pero eso no significa Que no sean reales Si Cam no me hubiera ayudado A cruzar los extraños Confines del metro O a superar las barreras invisibles Si no me hubiera advertido De peligros misteriosos Mi viaje de tiempo Que habría finalizado No es extrañar Que creyera en él Y le contara mi historia Tengo muchas preguntas Que hacerle Y parece que tiene Todas las respuestas Sí ¿Qué son las anomalías? ¿Qué mierda está pasando En este juego? Pues Mira Esa es munición de Revolver Y vamos llenos Esas son balas Se pueden abrir Como en el Last Light En el 2 Vamos Vamos Entraen Arteon Tienes una misión noble Gracias ¿No realmente crees que el polis te ayudará? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? Hombre si no me ayudan estamos jodidos Pero bueno voy de parte de Hunter Así que por narices Ya he respondido Creo que no me voy a cortar Porque en el siguiente Si te va a decir Ah no Si te voy a cortar Porque esto es un largo ya Bueno discordiosos Hasta aquí el episodio de hoy Voy a dejar como siempre la inter esta Hasta la estación maldita Su nombre no era casual Había gente enzarzada En una guerra interminable Por la supervivencia Bueno discordiosos Hasta aquí el episodio número 6 De Metro Así que bueno Hasta otra Hasta otra